La vacunación contra coronavirus en municipios del departamento de Córdoba avanza en un 86% según el más reciente informe entregado por las autoridades sanitarias. La tabla refleja que de las 66.875 vacunas entregadas a las diferentes entidades territoriales han sido aplicadas 57.407 para un saldo pendiente de 9.402 biológicos. La ciudad capital Montería registra avances del 88% al haber aplicado 21.189 vacunas de las 24.084 que recibió. Los municipios que están cerca de un 100% de aplicar las dosis que le han sido entregadas son Cotorra, San Antero, Ayapel y San Bernardo del Viento. Se ha logrado adelantar la tarea, resaltó el gobernador Orlando Benítez Mora.